Yo soy Abraham Salazar, fui participante de la edición anterior de la Escuela Cocuyo y me parece importante que todos ustedes puedan participar en este tipo de iniciativas porque no siempre lo que aprendes en la universidad es lo que vas a ver en la realidad. Tener contacto con periodistas que tengan más trayectoria que tú, que puedan darte nuevas herramientas. Es una forma en la que puedes abordar el campo, puedes innovar en el campo al momento en que te toque trabajar, en el momento en que tengas que hacer pautas complicadas o que tengas que hacer cosas que no te hayan explicado muy bien cómo funciona la universidad y simplemente te lanzas al campo y no te pasas muy bien cómo abordar la situación. Gracias. 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 Gracias.